Todo ahí queda una ventana, va a esperar otra ventana ¿Cuánto añadió? ¡Pita ahora, tan rápido que pitaste en la primera parte! ¡Pita ya! Tira el balón fuera, Carmona ¡Espeja el balón, Carmona! ¡Pierde tiempo, tonto! ¡Pierde pa' ya, Carmona! ¡Vete a tu sitio, déjate de tocar los cojones! ¡Estamos carmonizados, chavales! ¿Cuánta gente acabamos ahí metidos atrás en Toso? Javi Fuego, Uncrustado de Centrar, Marvaliente, Babín, Borja... Bien, Silvino, a Charlie Charlie hay un peligro ahí ¿Ya? Charlie hay un peligro Charlie hay, falta pa'l rival Venga, hostia, Pablín Charlo, con la chepa, con la chepa Charlo, 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 Charlo Está pa'l centro, Charlo ¡Penalti, chaval! ¡Acaba de pintar un penalti, en serio! ¿Qué haces, chaval? Me cago en la puta que lo parió, chaval Me cago en tu puta madre, chaval ¡Exibíelo, eh! ¡Exibíelo rápido, eh! ¡Exibíelo rapidísimo, eh! ¡Exibíelo a ojo de halcón, eh, amigo! ¡Cago en la puta que lo parió, chaval! ¡No me toques los cojones, chaval! ¡No, no! ¡Vete a tomar por culo, chaval! ¡Vete a tomar por culo, chaval! ¡No tardaste ni medio de un segundo, hombre! ¡El puñetazo del pichu! ¡Tienes que ir al bar, pero es ti mismo al instante! ¡A ver, oh! ¡A ver! ¡¿Qué pides, chaval?! ¡¿Pero qué pides, chaval?! ¡¿Cómo llo?! Confiamos en Mariño Voy a ser nuevo hoy Va, penaltín, vale, vale, venga Penaltín, vale, vale Salta con los brazos Por delante, así Mariño, tienes que pararlo Tienes que pararlo, Diego Aguántalo Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Aguántalo, Mariño Nada, ya cae Es que cae enseguida, joder Es que cae enseguida Cago en su... Es que cae enseguida, joder Aguanta, hombre Cago en Dios Aguanta, hombre Que siempre haces igual, joder Cago en diez Ahí es justo un resultado Ese tío No tiene la opción Ni de disputar No tienes que sacar A Mar Valiente ahí No tienes que sacar A Mar Valiente ahí No te ha de jugar Están sacando bien Los balones por alto Bavín y el otro Que te lo meta, vale Vale, pero aguanta No te tires, joder Que caes como... Caes mucho antes De que el gol Estás que te parió Al vitrín Están cobrándote valor ¿A qué saca el entrenador Belsi? ¿A qué lo saques? Saca gente en medio campo Se va a parar ahí Un tío que no está de jugar Que vende... ¿A qué lo saques? Puta madre Tienes que meter a Letalde ahí A bregar, a correr Letalde a bregar ahí Se acabó A lo mejor pilles en una contra Claves, claves Defensa de cinco Más Javi Fuego Más la jera Fue meter a todas Siete atrás Y es normal que pase algo de esto Mira la gente aquí, chaval Vaya calentazos 800 personas aquí Envenenaos pa De penalti de Parguela Dos puntos perdidos Tal cual, no hay más Entonces, los dos puntos perdidos Más la jera De penalti de Paró De penalti de Paró Gracias.